bueno qué tal buenas noches en este vídeo quiero mostrar la forma de trabajo que podemos realizar a través de bueno digamos el tipo de forma como que se puede aproximar uno a lo más parecido a realizar un ciclorama un stand mejor dicho una escena en la que podemos configurar nuestros elementos nuestras familias pues todo inicia porque pues yo empecé a modelar esta familia y quería tratar de hacer como así como se hacen otros programas como en 3d max son son blender así un tipo de ciclorama que es una escena cerrada con una iluminación interna pues externa e interna si también le puede generar las luces de tipo ovni o tipo o si tenemos una lámpara o si tenemos algún elemento que esté emitiendo luz o o algunos otros elementos y luces y sombras que pueden ir generando pues para que nuestra imagen de nuestro producto sea es como un render de producto lo que se quiere hacer si un render de producto que lo llaman ciclorama en españa no sé bien como pues en inglés es como un stand como un set de cámara fotográfica de pues de no cámara sino como un set de render prácticamente o de pues lo usan en fotografía pero pues nosotros lo vamos a usar pues simulando todo el entorno con los programas 3d no eso eso ya pues ustedes saben como la gente del 3d max y la gente del blender pues ya tienen la experiencia ahora qué pasa que en revit pues las cosas son diferentes porque pues ahorita tenemos motores de render y tenemos mucha información a través de programas que sirven para pues el estilo estilo enscape o estilo lumion que son pues más o menos renderizadores virtuales pues que muestra las cosas prácticamente en real time y está el enscape y también un v-ray también funciona para para hacer eso aunque v-ray el v-ray de revit no es la misma potencia que tiene el de sketch up o el de 3d max no es la misma pues precisamente ni siquiera es culpa de chaos group es culpa es de revit de autodex porque pues revit no tiene un manejo pues muy bueno acerca de los materiales y el motor de render que es como raytrace que es como parecido al mental ray pero pues es como el trazado de rayos raytrace pues los renders que genera aquí los podemos ver o sea bueno yo inclusive yo hice estos dos los hice pues con con la ayuda de de v-ray pero pues no es que sea la mejor calidad pues que lo único que sea casi se puede ver el stand o sea eso es lo que yo quiero generar y mostrar el vídeo que pues obviamente en revit se puede hacer pero pues digamos si ustedes notan pues la calidad bueno la calidad los materiales es uno aunque podríamos utilizar los materiales o sería para otro vídeo digamos generar este tipo de materiales de se pueden utilizar los materiales de v-ray directamente pues utilizando los de descargando los de internet los que son gratis y los que no sean gratis pues pagando pero este material que tiene aquí sobre esta base esto es un stand bueno explicar un poquito que esto es un stand como bueno un stand no como una mesa de recepción de un puede ser de un hotel de una escuela de un conserje y básicamente bueno pues acá no simplemente es para promocionar los productos entonces pues este producto muy sencillo y lo que aquí es una familia normal esto hay que explicar todo eso para que la gente sepa si se alargue pues igual yo siempre hago los vídeos largos y la gente que no le gusta pues me critica y no pasa nada pues igual entonces esto es una familia de furniture también la podríamos haber generado como una familia de de la genérica pero pues esta es una de que furniture o sea mueble pues con sus categorías y todo usted ya saben bueno los que no saben pues les toca que vayan y miren cómo se hace una familia esto es muy sencillo la verdad esta familia es muy sencilla no tiene mayor complique es simplemente una instrucción y bueno también tiene sus parámetros como todos yo siempre las hago con sus parámetros de ancho longitud profundidad todo la altura en la vista frontal pues tiene una instrucción tiene una una void instruction acá en la parte interna pues para que se vea como un mueble y la parte externa pues que sería lo que ve el cliente o la persona que se acerca pues es más cerrada no bueno todo eso para qué se hace para que ese es lo que digo lo que dije en un principio o sea esto se hace para tratar de pues no tratar de usar revit para estas cosas pues es es complejo porque pues no revit no tiene esa capacidad no como decía aquí en las fotos bueno aquí hay una y aquí hay otra que está un poco mejor esta es eso son otros otro tipo de están otro tipo de ciclorama este es uno básico y este es uno que es 360 todo lo genere voy a mostrarlos pues igual la gente los puede hacer cualquier persona que tenga un conocimiento más o menos mediano con revit pues lo puede hacer ese ciclorama bueno aquí no tiene sombrilla no tiene luces externas porque revit pues no sé si revit de virrey pueda generar luces omnis pero lo que sí sé es que digamos si podemos insertar una si podemos crear una una omni light con el mental ray de pues con el ray tracer de revit se puede generar y le generaría una iluminación pues externa pues interna aquí a la parte del ciclo de este ciclorama este de este ciclorama ya lo voy a mostrar para qué para que lo vean esto lo podemos cerrar y no le vamos a guardar nada porque no le dice nada y vamos a abrir esa para que tengo varias o sea exista el 360 es que si este hay varias formas de que uno puede generar este es el básico esto también está en otros programas ahí en sketchup ahí sale cómo se hace y los resultados no los resultados pues no los he probado porque esta es una familia muy sencilla la que digo de ese stand pues de ese reception counter es una familia muy muy sencilla además pues la hice porque sólo para hacer la prueba así para hacer el test de cómo se puede generar ese entorno sigue que aquí es la parte digamos la iluminación de revit es la si la iluminación que trae es la iluminación de pues de la realidad y aquí se podría simular también con virrey pero pues pero es diferente no digamos esto aquí esta sombra que está generando por la parte de atrás es porque pues el ciclorama obviamente esa es tiene su altura no eso no va a mostrar aquí ya como aquí más más claro para que lo vean y también cómo se hace es muy sencillo pero pues para la gente que lo quiera pues lo quiera hacer y a mí me sirve porque lo voy a utilizar para mi render de producto de mi familia de revit para eso es que les puede servir generar sus propias familias y puedes utilizar el este ciclorama es uno básico nada más de frontal o sea de vista frontal así pero les puede servir para insertar aquí los objetos por ejemplo pues cualquier objeto está como es una familia pues uno lo que tiene que generar primero sería hacer otro proyecto pero hacer un proyecto y cargarlo pero esto es muy muy sencillo para que lo puedan pues lo puedan hacer no sea simplemente aquí es una yo lo que hice fue pues trazar nada más aquí su 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 línea de referencia pues a esta parte de esta parte la parte de arriba la parte de abajo y hacer lo que uno hace siempre con la familia normal pues es darle sus dimensiones y sus parámetros que ahí están pues yo le doy x y y que son pues sería el ancho y el largo más fácil reconocerlos a través de una x de unas de la letra que ponerse a escribir todo eso y darle sus dimensiones no si yo por ejemplo quiero dos mil por dos mil bueno si yo quiero aquí le podemos hacer el cambio si por ejemplo quiero que sea cuatro mil para hacerlo más ancho entonces ya me quedas y ahí están los parámetros funcionando como debe ser y si quiero que la otra distancia también sea cuatro mil pues le doy cuatro mil y va a funcionar ya lo hice bien entonces pues voy a digamos por ejemplo para que vean esta curvatura que es la que le da la profundidad cuando se ve en el render que se ve esa curva también se puede se puede hacer normal porque pues simplemente eso es una instrucción este es una esta es una si es una instrucción y simplemente se le hace la curva pues sacando la paralela digamos de este ángulo de 90 grados y sacando una nota y pues una bueno eso es como en spanglish porque pues lo estoy grabando en español le da una dimensión radial y le dice ese parámetro se llama tal o sea crea su parámetro y le dice que es 450 yo lo podría cambiar si yo quiero es ahí como ya está todo generado pues yo le podría decir no no quiero que sea 450 porque voy a poner una profundidad más larga para que mi cámara salga aquí entonces yo le digo que no quiero sea 450 sino que sea 600 por ejemplo entonces va a crecer y también le puedo dar pues más alto para que no está creciendo mucho porque el círculo ustedes saben que el tema de trabajos con círculos pues tiene que ir hacia unos ejes como le digo en 90 grados estos vídeos no digamos para gente que esté empezando porque estoy hablando de muchos temas que de pronto si la gente no sabe pues va a quedar confundida pero la gente que ya sabe que estamos en un nivel así como el que yo estoy que ya puede generar este tipo de familias que no son tan no son son complejas cuando tú no sabes manejar el programa cuando no tienes idea de cómo son los parámetros de cómo funcionan las familias de no conoces la parte esta parte que es la el editor de familias digamos que tiene todo este tipo de familias cada una diferente para cualquier cantidad de cosas que pueda generar con revit entonces para la vez a la gente que me critica porque no tienen ese conocimiento entonces como no tiene ese conocimiento pues lo que hace es atacar a la otra persona pues con con sin razón o sea sin tener un fundamento real de las cosas no entonces simplemente aquí si ven ahí ya que ahí está generado inclusive si yo quiero o sea si ustedes quieren o sea también le pueden generar su material aquí en categoría y ahí como no lo tiene me parece que no lo tiene no lo tiene sino todavía no lo tiene sería pues simplemente cuestión de pero no es necesario porque en el render se va a ver así se va a ver blanco o sea se va a ver gris como uno quiere que se vea con la iluminación normal como se hacen pues le podríamos generar un material blanco así parecido a este y los resultados en la sombra cambiarían no eso ya es adicional si uno lo quiere generar simplemente aquí ya en el stand recto en este digamos ciclorama que sería plano nada más pues ahí ya yo podría colocar aquí mi objeto si quieren podemos hacer la prueba pero pues yo ya la hice entonces voy a mostrar el otro hay tres tipos de ciclorama que puedo mostrar en este vídeo que ya los cree si me permite revit pues mi computador no es que sea la próxima maravilla del siglo entonces vamos a pausarlo porque pues para que se va a demorar bien como se está demorando bastante pues ya lo pausé y ya pues ya está respondiendo el pc para mostrarles el stand tipo 360 que también pues puede funcionar normal aquí está la ya les muestro cómo funciona ese ese es un circo una circunferencia como lo ven aquí un círculo pues un círculo y con su altura pues de que le permite tener el 360 grados pues de que el hipo le puedo utilizar poner en cualquier en cualquier punto de esta circunferencia y no voy a tener digamos luces externas o huecos que no me van a dejar pues voy a poder ubicar el producto en cualquier en cualquiera de estos puntos inclusive en el centro pero la ventaja de los parámetros de revit es que le puedo decir no yo quiero que que ese círculo ese círculo que ustedes están viendo ahí pues en la parte en este círculo este círculo es una instrucción entonces pues con los parámetros de revit pues yo le digo no ese círculo yo quiero que sea de 1500 por ejemplo más angóstico y ya me lo me lo cierra me lo me lo deja pues a 1500 al radio y pues 1500 y 1500 serían 3000 de diámetro no entonces también puedo generar puedo también digamos con el con la parte frontal de quiero decir no aquí tengo ya pues mi parámetro también esto simplemente es un revolve esto es un revolve y también tiene el mismo parámetro aquí que lo ven curve r es para decirle que no quiero que esta curva sea de 600 como mostraba en el ejemplo anterior también lo puedo hacer y en esta y también le puedo decir que no que mi producto va a ser más alto más angosto porque pues puede que nuestro producto sea para de una altura de piso a techo de 2300 o puede ser más pequeño también entonces le puedo decir que que es de 1500 o más alto o más pequeño igual va a cerrarlo y va a quedar si lo quiero más ancho entonces no que de pronto voy a poner un vehículo ahí puedo poner un vehículo y hacer un render de un producto de un vehículo no sé si lo quisiera hacer la verdad en revit no es la mejor forma para o sea no es el mejor programa para hacer ese tipo de renders en ese círculo le puedo decir que el radio es de 4000 y va a funcionar entonces ya me queda y me cabría ya bueno en 5000 me cabría un carro y la altura pues también le puedo decir no es creo que sea más alto y este si tiene los materiales para el entorno que ese sería este borde y el piso que le puedo decir no ese piso quiero que sea un mármol o quiero que sea una piedra un ladrillo lo que sea entonces ese sería otro tipo de stand y le puedo cambiar los materiales si quiero también podría utilizar materiales de Vray o utilizarlo en Enscape la familia ya pues está creada es muy sencillo simplemente lo que muestro sea simplemente es decirle a revit que que por ejemplo aquí vamos a tener 2000 ahorita no voy a guardar estos cambios pero esto 450 es el radio que les mostraba y aquí le voy a decir que 1500 o 2000 para que vuelva y queda más o menos como las proporciones que tenía en un principio y ya me queda pues mi stand y pues una parte podría generar el otro tipo de sombrillas y elementos lo que digo luces externas o un foco o sea o luces como las que utilizan en para seguridad o sea podría tener bastantes cosas que podría generar pero este es simplemente una base entonces pues mientras tanto voy a pasar al otro otro tipo de stand que también lo hice que lo utilizan también en 3D Max que es simplemente una chamfer box pues en 3D Max los que saben 3D Max saben de que hablo pero pues eso es muy sencillo simplemente no es no es nada loco más el nombre que lo que 3D Max puede hacer es simplemente esto bueno si nos permite aquí está entonces lo mismo lo que decía el revit le queda complicado decir esta forma que sea cerrada por todos los lados porque pues no hay o sea no si simulando nada más las formas que son las que están acá de instrucción blend, revolve, sweep, sweep, blend y las formas de corte pues queda bastante complicado que esto sea cerrado en todas las formas y queda una chamfer box como la que digo entonces lo que podemos lo que yo la opción que yo hice lo que yo hice simplemente saco una línea de referencia aquí le doy una distancia y hago un sweep le doy una distancia de aquí a aquí que sería un parámetro normal de distancia que sería x o sea 1000 le puedo decir que sea 1500 y va a cambiar y ya más largo y lo que simplemente voy a hacer cuando lo cargue a un proyecto sería nada más hacerle un mirror a este elemento y quede acá y ya quedaría cerrado si quiero que sea totalmente cerrado pues le hago un mirror en este sentido y me quedaría la caja por este lado entonces ahí está o sea ya podría funcionar y también pues si la altura se la quiero que es la h o sea la height sería 1500 por ejemplo que es o 2000 o 2300 que sería la altura de un piso y 2300 y ya quedaría pues le puedo mostrar como es igual eso es ya les puedo mostrar como lo hice pero como ya cambia las dimensiones pues me toca correr esto para poder mostrarles pero simplemente es yo lo hice por aparte o sea digamos hice un sweep vamos a dejarlo otra vez como estaba para poderles mostrar digamos de 800 y aquí tenemos 1100 para que quede más fácil la visualización y no demorarme tanto lo que hice fue generar un sweep o sea no se le genera este parámetro de x y se le hace un sweep este sweep le digo que va desde aquí y le digo que esa curva es de 200 le podría dar un parámetro radial aquí también y saber cuánto va a ser esta como en las anteriores cuánto va a ser ese radio ese radio pero no lo hice pues para no hacerlo tan complejo porque igual ahí estaría funcionando no sé este arco de 200 pues tocaría mirar en el render cómo queda porque no lo he probado ese no lo he probado simplemente hice el sweep y también le di un ancho porque las cosas tienen que tener su volumen entonces le doy al editar profile y me dice que en el frontal y lo abro y aquí está o sea una curva por la parte de abajo una curva por la parte de arriba y lo que digo acá podría haber generado su parámetro ahí me lo señala vea me dice que va con este o sea que vamos a ver si lo ponemos si ahí me sale ahí me sale ya sería el parámetro que está en 90 ah porque claro no me permite hacer el sweep cuando este círculo es menos o sea tiene que ser una distancia muy parecida para que este círculo pueda girar porque revit no es capaz de hacer formas que no sean que sean más orgánicas si tienen que ser todo con medidas entonces esto lo quitamos porque no lo voy a usar y tampoco lo voy a guardar entonces yo hice eso y también hice dos instrucciones hice dos instrucciones una en la parte de abajo y una en la parte de arriba que serían esta y esta la alineé con esta curva y la alineé con este con este y lo cerré no lo bloqueé le puse el candado y la parte de abajo lo mismo se la alineé acá y la de arriba no la alineé porque simplemente con esta alineación de arriba ya funciona entonces no hay que no hay que over constrain el modelo porque pues si no va a ser complicado después utilizarlo pero en este caso ya está funcionando y si le puedo decir lo que digo 1200 es lo que ya está lo que quiero mostrar pues y que lo voy a utilizar para para hacer mis mis como digo si yo si yo genero ese ya sería adicional si yo si yo cierro todo esto y abro un proyecto y le digo le digo que quiero hacer un proyecto y que voy a hacer mi modelo digamos que voy a poner mi modelo ahí digamos una mesa o yo lo voy a utilizar para hacer como lámparas muebles, muebles, sillas pueden servir para ese tipo de cosas ¿no? entonces aquí simplemente lo cargaría es como para mostrar la conclusión de lo que uno podría generar pero ya depende de cada uno el tiempo que le dedique para estas cosas porque pues siempre es y los resultados no son malos pero tampoco es lo mejor que podría realizar no sé por qué me está saliendo ese círculo ahí no sé qué es es como de representación entonces le voy a decir que este va a tener una altura de digamos si unos 2300 que sería la altura de un piso y unos 2200 o 2000 de largo y pero faltaría faltaría darle un poco más de distancia ¿no? está en este punto pero faltaría en este caso si fallo un poco porque si lo faltaría generarle un parámetro en este punto para alargarlo en este sentido eso me doy cuenta ya utilizándolo aquí mostrándolo pero simplemente acá yo si quiero le puedo hacer un mirror error a esto y le digo que es de acá y ya me faltaría si simplemente me faltaría hacer un parámetro en este sentido para que para que el chamfer pues se alargue ¿no? ahí si es un error que lo dejo para el próximo para el próximo video pero simplemente sería cuestión de alargarlo o sea no lo hago en vivo porque pues me demoro ahí mientras lo hago pero yo ya podría o sea aquí pronto no va a tener la misma claro como no se está viendo ahí el alargamiento pues bueno en este caso pero en los otros dos si está funcionando perfecto o sea porque ya hice los render y todo si yo le pongo un escritorio ahí está muy angosto claro porque falta hacerle eso pero ya podría generar ahí y simplemente me faltaría alargar ese ese elemento ahí para que quedara quedara el largo le falta la profundidad en ese último elemento para que se me alargue en este sentido igual que lo hice en este ¿no? pero aquí ya simplemente sería hacerle ese arreglo y yo ya podría donde está la barra de render que no la veo view 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 donde está el render que no lo veo esto lo vamos a agregar aquí a a la quick access bar para que quede ahí bueno inclusive si yo les queda más fácil o sea uno siempre tiene que sacar sus cámaras para poder como poder utilizarlo en este caso si hace falta más más profundidad porque no no se va a ver tan bien pero es un ejemplo ¿no? esto simplemente es un ejemplo o sea no esperen que todo les va a quedar perfecto a la primera porque pues no es así entonces siempre le toca uno este lo puedo cerrar porque no lo voy a no le voy a cambiar los no le voy a cambiar los los parámetros de lo que ya genere porque pues me toca corregirlo el alargamiento que digo pero ya simplemente ya sería cuestión de también utilizar los materiales que que podamos generar o descargar como decía al principio o sea yo no sé si ya la ya la hice o no la hice 3 de view 1 si ahí ya está entonces en la vista 1 le decimos que queremos mover esta y ponerla así un poquito hacia acá si faltaría ese ese alargamiento y en la vista south le decimos que quiero correr esto para acá y lo ponemos así lo podemos inclusive alargar hacia acá y hacia acá y ponerlo así y miramos acá y miramos acá eso es todo lo que yo les podría mostrar por el momento porque no no he sacado otro render simplemente como este que les muestro que les mostré ya que eso sería así este lo hice con ese con el de el de 360 digamos el del todo el exterior pero pues ustedes pueden cada uno puede generar los elementos que otras cosas o inclusive a estos elementos ponerlos mucho más cerca así como en este caso que me queda hacia adentro inclusive ahí tocarle pues la distancia que está sobre el piso porque este no lo permite no me deja no me deja no me deja subirlo porque está sobre el piso pero pero le podemos decir que lo mueva hacia arriba vamos a ver no, no lo deja porque esta es una familia que está sobre el host es el piso bueno, en este caso ya sería eh utilizar las familias que tengan eh ese ese que ese ese parámetro yo creo que le deje cambiar la la altura pero aquí ya podemos hacerlo o sea donde está el view render y no eso sería todo la verdad y ya con eso concluiría la region porque ahí está pero con el tipo depende del tipo de renderizador que ustedes tengan no pueden si lo pueden utilizar para también se puede utilizar para exportar a Lumion o al Twinmotion no sé porque me está saliendo esto que me sale que es esto allá ya actualizó no ahí obviamente la iluminación tiene que mirar toda la la corrección del del elemento pero sí o sea no es un nada más la curva si se alcanza a ver más o menos pero y que la iluminación y la calidad del render y y todo ese tipo de cosas no sin embargo no nos no se ve tan mal pero si digamos esta curva eso la tendríamos que que mirar como como posicionamos los objetos no eso lo que digo yo lo voy a utilizar para para los tipos de render de producto pero en este caso me falta me faltaría ahí esto en otro en otra parte en otro vídeo pronto mirar como ya quedaría cerrado pero los otros pues y ya los otros si estarían funcionando bien pues como como lo que se quiere mostrar el el 360 como ya lo mostré bueno eso era lo que quería mostrarles y y bueno gracias y y espero voy a tratar de seguir subiendo por lo menos como quedan eh otro tipo de modelos ya más más trabajados no porque este counter es muy sencillo es simplemente un modelo como decir de práctica igual lo que ustedes saben o sea simplemente revit eh es más como para hacer digamos chamfer para hacer elementos que vengan cortados así que estos bordes no se vean como como así como una recta como una caja pues es complejo es complejo realizar no eh las puertas y digamos ya uno le puede poner manijas y depende la 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 el tiempo que le quieras dedicar a esto pero pero lo que si podría uno hacer también es utilizar los los materiales de de Vray los que ustedes ya tengan o descargarlos sería bueno que uno pudiera utilizar los los metascans de de un real pero eso será en un futuro quien sabe cuando octodex no sé en un futuro que nunca pasará eh para utilizar los mega scans y los materiales que ya vienen pues ahí hoy en día Blender ya los tiene bueno Blender porque es mucho mejor superior eh entre demás ya los tiene bueno hace mucho tiempo también pero ya si muy sencillo ¿no? bueno eso era todo lo que quería mostrar y muchas gracias y y apoyen el conocimiento y la y apoyen a YouTube que YouTube les está haciendo prácticamente el trabajo gratis a uno a todos no solo a ustedes a mi también o sea digamos eh se puede realizar ese tipo de de aporte si alguien le sirve y podemos aprender pues como como cada uno al ritmo que tenga y y bueno muchas gracias eso era todo lo que quería comentar y hasta luego los los a todos los los no